Yo soy el Loco Freddy, más conocido en el mundo de la noche y del mundo del viejo medallo como Freddy, el Loco Freddy, Freddy Sonora o Caro Loco y en el mundo del baile como Freddy Mambo Vamos a entrar al mundo de la pornografía, de la droga, de la noche, del pecado, de la extorsión, de los secuestros Yo he vendido marihuana, mazucas, changones, armas Entonces comencé a hacer las primeras delices, las primeras trampas Y un señor grande se nos acercó así, se nos metió la mano así al bullín y sacó unos tamaxitos como encuentros en un periódico y nos dijo, muchacho, vean, les vendo de esto Un señor charlando me mostró una revista en colores que eso era muy novedoso y que una playboy y ponía una charla y que mirá de tal cosa y me mostró una mujer, no, así Conocí la de aquí, no, tú, el divinitabra, tus palmeras guayaquil, lo guayna, suya, ya mejor dicho, vean, la pomada el combo, los draquetos, no, mejor dicho el highlight, no, mejor dicho para otra matadera, el guapojeo, el mambo no, qué delicia, mejor dicho Conocí la casa de prostitución más grande de mi vida el mina y tu la cuenta, doscientas mujeres cabareteras Yo me quedé otra vez herido rechazado Yo me acuerdo cuando el hijo mío tenía ocho meses de nacido yo caí a la ladera que fue la cárcel más dura que tuvo Medellín a llorar pero a llorar como yo era un hombre de verdad cuando voy a llorar y yo qué estoy haciendo aquí por Dios, hombre, mi hijo y mi esposa y yo quiero otra vez para la cárcel por un humor, dicho qué cosa tan dura un momento el sentimiento de culpa se siente cuando paga el rigor cuando ya Satanás y el diablo eso es uno lo que le ha dado la gana y ya lo tiene así como yo qué voy a hacer que uno hacía cosas que no quería hacer, hermano y me repetía con esa voz Loco yo no quería matar esos policías de mar y cuando salí de la cárcel yo salí con la decisión de Matami yo me mato yo pa' qué vivo yo pa' qué existo perdí la esposa me voy a matar como el pelado dice soplando bazooka hasta que me mate pero no me voy a matar en esta olla me voy a matar me voy a matar en la casa cuando llego en todo el pecho salió la voz la voz más hermosa la voz más tú no sé que yo escuché en mi vida te voy diciendo briní hijito abre esa puerta y llama a tu mamá y dile a tu mamá que a ti no te va a matar la droga porque la droga no a tu día te la había ido de la goncita en la noche el CNS todo